Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la Palabra de Dios con el sermón titulado El regalo que le agrada a Dios. Hermanos, por casualidad, ¿saben qué es lo que les agrada más a sus padres? Cuando las personas preguntan a sus padres, ¿qué regalo les gustaría recibir en el Día de los Padres? La mayoría de ellos responden en broma, un regalo monetario es mejor que cualquier regalo. Aunque los padres lo digan en broma, su respuesta puede parecer práctica en un sentido físico. Sin embargo, la verdad es que el mayor regalo para los padres son sus hijos. Tu nacimiento es mi mayor regalo. Los padres siempre guardan este sentimiento hacia sus hijos en el fondo de su corazón cuando los miran. Creo que el corazón de nuestros padres celestiales no es muy diferente del corazón de nuestros padres físicos. Entonces, ¿cuál es el regalo que más le agrada a Dios? Hermanos, deberíamos tomarnos un momento para pensar en esto, ¿no es así? Algunas personas piensan, ¿debería regalar flores a mis padres? ¿O debería regalarles un pastel o una ropa bonita? Ahora, escuché que muchas personas meditan sobre qué regalar a sus padres. Las cosas materiales son importantes. Sin embargo, creo que los padres estarían más complacidos con el amor de sus hijos que piensan en ellos más que en las cosas materiales. Los hijos deben llamar a sus padres con frecuencia para ver cómo están y cómo está su salud. De hecho, muchos expertos recomiendan que los hijos digan mucho a sus padres, te extraño y te amo. Se dice que decir, te amo y te extraño mucho, con frecuencia agrada a los padres, tanto mental como emocionalmente. Para aquellos que, cuyos padres ya están al lado de Dios, ¿no tenemos acaso a nuestro padre y a nuestra madre espirituales? Les pido que sientan consuelo en su corazón, sabiendo que tenemos a nuestros padres celestiales. Hoy, con el sermón titulado, El regalo que le agrada a Dios, abramos la Biblia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios Padre y a Dios Madre? Veamos Efesios capítulo 5. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 8. En el capítulo 5, versículo 8, está escrito, ¿Qué es lo que le agrada a Dios Padre? ¿Qué es agradable a Dios? ¿Debemos encontrar la respuesta y confirmar esto en la Biblia? Comprobando lo que es agradable a Dios, ¿no significa acaso que debemos esforzarnos por entender qué es? Entonces, ¿qué debemos tener los hijos a fin de agradar a Dios? Veamos, veamos el verdadero corazón de Dios a través de lo que está escrito en la Biblia en Hebreos capítulo 11. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito, Pero sin fe es, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Al final, ¿no llegamos a pensar, no importa lo que hagamos, ¿debemos hacerlo con una fe que sea agradable a nuestros padres celestiales? Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, significa que cuando Dios observa a sus hijos que tienen fe, siempre se agrada de ellos, ¿verdad? Vayamos a Lucas capítulo 15. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 1. En Lucas capítulo 15, versículo 1, está escrito, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces, Él le refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan de arrepentimiento. En este momento, podemos ver la escena en la que Dios está muy complacido. La Biblia dice, Dios se complace más por un pecador perdido que se arrepiente y vuelve a Dios. En esta parábola, Jesús comparó el corazón de un pastor que encuentra a su única oveja perdida con el gozo que complace a Dios cuando encuentra a un pecador. Veamos el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así como está escrito aquí, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento, Dios se agradará más con nuestro arrepentimiento. Al ver las palabras escritas en los libros de Lucas, Efesios y Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Debemos pensar en los regalos que podemos ofrecer a Dios para agradarle, ¿no es así? Permítanme darles algunas pistas. Vayamos a Proverbios capítulo 11. No debemos dar cualquier regalo a nuestros padres sin saber lo que les gusta o les agrada. Debemos saber lo que les gusta y lo que más los complace. Veamos Proverbios capítulo 11, versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son. ¿Qué son para Dios? Agradables. Dios se complace con los que tienen fe. Él se agrada de aquellos cuyos caminos son perfectos. Se complace cuando los pecadores perdidos se arrepienten y vuelven a Él. Por medio de la Biblia, Dios nos hace saber estas tres cosas que le agradan. Permítanme darles una pista más. ¿Qué agrada a nuestros padres celestiales? Vayamos a Jeremías capítulo 9. Veamos Jeremías capítulo 9, versículo 23. En el capítulo 9, versículo 23, dice, Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, es decir, a Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios dice, Es lo que a mí me agrada. A Dios le agrada el arrepentimiento de los pecadores, los que tienen fe, aquellos cuyos caminos son perfectos y los que se jactan de Dios. Si examinamos esto con atención, todos llegan a la misma conclusión. ¿Cómo se pueden lograr todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que los pecadores perdidos se arrepientan? Debemos predicar. Está escrito en la Biblia que Dios se agrada de los que tienen fe. ¿Se puede cumplir la predicación sin fe? Si predicamos el Evangelio a todas las naciones en Samaria y hasta lo último de la tierra, podremos cumplir esta obra del Evangelio. Además, la Biblia dice, Dios se agrada de aquellos cuyos caminos son perfectos. Piensen en cada proceso de predicación del Evangelio. ¿Podemos predicar el Evangelio haciendo obras sin gracia? Todos los que predican el Evangelio deben dar ejemplo a los demás con sus palabras y obras. Ya que nuestras palabras y obras están directamente relacionadas con hacer resplandecer la gloria de Dios, no podemos evitar ser irreprensibles en nuestras palabras y obras. La Biblia también dice que Dios se agrada de los que se jactan de Él. Una vez más, la predicación es la forma de jactarse de Dios. Al observar cada uno de estos cuatro casos, podemos comprender lo que más le agrada a Dios. ¿Cuál es el regalo que podemos dar a Dios para complacerlo más? Es salir y predicar este Evangelio a todos los pueblos y las naciones del mundo. Llevar a cabo esta misión de predicar el Evangelio es el camino para que cumplamos todo lo que a Dios le agrada. Encontrar a nuestros hermanos perdidos y guiar a los pecadores al arrepentimiento por la predicación es lo que más le agrada a Dios. Por esta razón, cuando Dios vino a esta tierra en la carne hace dos mil años, dejó este mensaje mientras ascendía al cielo. Ustedes deben ser los que agradan a Dios. Es porque somos las almas que cometimos pecados en el cielo y fuimos arrojados a la tierra. Estábamos destinados a morir para siempre. por los que no teníamos más remedio que morir. Dios vino a esta tierra para abrirnos el camino a la vida. Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados y se convirtió en el sacrificio de expiación. De esta manera, Él nos redimió de todos nuestros pecados y transgresiones y nos liberó. ¿No es así? Después de hacer esto, dejó un mensaje para sus hijos y les pidió, sean los hijos que agraden a Dios. Sean los hijos que puedan dar a Dios el regalo que más le agrade. Confirmemos esto a través de la escena escrita en Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. En Mateo capítulo 28, versículo 18 está escrito, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la última comisión que Jesús dio en el Evangelio de Mateo. Él dijo, Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios os ha mandado. ¿Qué debemos hacer para que esta última misión se complete? Debemos predicar el Evangelio a la gente de todas las naciones para cumplir esta comisión. ¿No es esto lo que Jesús quiso decir en su petición? Si vemos este versículo con más atención, significa que cuando volvamos al cielo, no iremos con las manos vacías. En cambio, cada uno de nosotros debe llevar un buen regalo a Dios que ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuál es este buen regalo? El significado de su petición es conducir a los pecadores al arrepentimiento para ir juntos al reino de los cielos. Dios no nos dice que vayamos solo a ciertos lugares para predicar el Evangelio. ¿A dónde nos dice Dios que vayamos? Nos dice que vayamos a todas las naciones. Dios nos dice que vayamos a todos los pueblos del mundo para predicarles el Evangelio de vida, haciéndoles saber que el reino de los cielos existe, que Dios existe y que somos ángeles arrojados del eterno reino de los cielos a esta tierra. Dios nos dice que les hagamos saber que cuando toda la vida en esta tierra termine, el lugar al que volveremos es nuestro eterno hogar en el cielo. La vida en esta tierra no es fácil, a veces es difícil, a veces está llena de problemas. Hay diversas enfermedades y problemas económicos. Aunque cada individuo experimenta muchas dificultades, Dios nos dice que no olvidemos que tenemos un hogar eterno al cual volver y que soportaremos esta vida por un poco de tiempo en esta tierra. No debemos vivir en esta tierra sin sentido. Debemos entender y reconocer correctamente esta gran voluntad de Dios a fin de saber por qué estamos en esta tierra y para qué debemos vivir mientras estemos aquí. Jesús también nos dijo que expresáramos nuestra gratitud cuando volvamos a nuestros padres celestiales que nos han perdonado de nuestros graves pecados. ¿Cómo debemos expresar nuestra gratitud? Debemos expresar nuestra gratitud haciendo lo que más le agrada a Dios. El arrepentimiento de los pecadores perdidos del cielo es lo que más le agrada a Dios. No dice la Biblia, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es lo que le agrada a Dios. Debemos ser capaces de tomar lo que más le agrada a Dios. Debemos ser capaces de reunir los corazones arrepentidos de los pecadores y llevarlos a nuestro eterno hogar celestial. Esta es la última y más grande misión en esta tierra que Jesús dejó a los que creen en Dios antes de ascender al cielo. Por eso, en los 66 libros de la Biblia está escrito, prediquen diligentemente la palabra del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vuelvan al reino de los cielos, esto será el mayor regalo para Dios. ¿No es este el significado de estas palabras? Vayamos a 2 Timoteo capítulo 4. Veamos 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1. En el capítulo 4 versículo 1 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Te encarezco en la manifestación del reino de Dios que nos será revelado, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Una vez que reconocemos y creemos que somos ángeles que cometieron pecados en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, debemos ayudar a todos en la tierra a arrepentirse uno por uno mediante el Evangelio. De esta manera, todos en la tierra pueden volver a Dios y nacer de nuevo. Debemos enseñarles y guiarlos de esta manera. ¿No es posible hacer todas estas cosas a través de la palabra de Dios y la predicación? También está escrito en la Biblia que esto es lo que más complace a Dios. Continuemos con el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Cuál es el significado de nuestra vida y el deber que debemos cumplir en nuestra vida? ¿No es para guiar a las almas perdidas de regreso a los brazos de Dios? Dios quiere que guiemos a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Al ver los libros de Lucas capítulo 15, Hebreos capítulo 11, Proverbios capítulo 11 y Jeremías capítulo 9 que leímos antes, todo se centra en la obra de predicar el Evangelio. Hermanos, un regalo sin sentido para sus padres no puede considerarse un regalo. ¿No deberíamos tener la sabiduría y el sentido común para pensar al menos en lo que les gusta a nuestros padres cuando les preparamos un regalo? Dios nos hace saber claramente a través de la Biblia todo lo que más le agrada. No debemos hacernos los ciegos ante este asunto. En cambio, hagamos nuestro mayor esfuerzo en predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Veamos Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. En el capítulo 2 versículo 4 está escrito el cual quiere que todos los hombres ¿qué quiere Dios? Quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y ¿qué más quiere Dios que hagamos? Que vengan al conocimiento de la verdad. Que también si esto es lo que le agrada a Dios estudiemos diligentemente las palabras de la Biblia pensando ¿cómo puedo salvar un alma más? Esforcémonos al máximo por examinar nuestro carácter y reflexionar sobre nosotros mismos. En la Biblia Dios dice quiero que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces ¿cómo pueden llegar a la salvación mediante la verdad que Dios nos ha dado si nadie les enseña? Alguien debe enseñarles la verdad alguien debe entregársela por eso Dios enfatiza en los libros de los evangelios que se complace más por un pecador de esta tierra que se arrepiente y vuelve al lado de Dios que por 99 justos. Continuemos con Mateo capítulo 24 ¿Se seguirá predicando este evangelio por mucho tiempo sin que llegue a su fin? No. En absoluto. La asombrosa obra de Dios será revelada cuando este evangelio se haya dado a conocer a todas las naciones del mundo. Veamos Mateo capítulo 24 versículo 13 En el capítulo 24 versículo 13 está escrito Mas el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. una vez que este evangelio sea predicado a todas las naciones Dios declarará que la oportunidad de arrepentirse en la tierra ha terminado ese día sin falta llegará vayamos a primera de tesalonicenses capítulo 4 para ver lo que sucederá ese día veamos primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 En el capítulo 4 versículo 14 está escrito Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Pronto el evangelio será predicado al mundo entero y todas las épocas que Dios profetizó llegarán a su fin En ese momento el Señor descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras aunque queramos presentar algo como un regalo a Dios Dios es quien nos ha preparado este glorioso y último instante ¿creen que nuestro pequeño regalo puede considerarse como algo grandioso en todo el universo? puede ser algo de gran valor no obstante Dios se complace con nuestro regalo y acepta hasta la cosa más pequeña y la considera como algo grande hermanos había imágenes del universo en el calendario de nuestra iglesia cada mes de enero a diciembre aparecía una imagen diferente del universo ¿verdad? siempre me pongo a pensar ¿cómo se ve la tierra en la que vivimos en el universo? realmente parece un grano de trigo cuando se compara la tierra con las innumerables estrellas es tan pequeña que ni siquiera podemos ver su existencia al ver el universo entero no importa lo que hagamos ni lo justos que seamos nuestras acciones no son nada a los ojos de Dios Dios se complace con el corazón sincero y los grandes esfuerzos de sus hijos que piensan ya que a Dios le agradan estas cosas preparemos estos regalos espirituales no importa si a sus padres les compran ropa les obsequian flores o les dan dinero los padres no se agradan solo con eso ¿no están de acuerdo? ¿no les agrada acaso su gratitud y su sinceridad por preparar esos regalos? lo mismo sucede con nuestro Dios Dios gobierna el universo entero y considera la tierra como una gota de agua que cae del cubo y como polvo en las balanzas aunque demos a Dios todo lo de esta tierra tendría algún significado para él Dios creó esta tierra y hay cientos de millones de estrellas en el universo entonces ¿qué cosa en esta tierra podría agradarle a Dios? a través del sermón de hoy y de la Biblia escrita por los que fueron inspirados por el Espíritu Santo hemos comprendido lo siguiente al Padre le agrada esto a la Madre Celestial le agrada esto Dios se complace más cuando trabajamos diligentemente por el Evangelio para guiar a los pecadores al arrepentimiento y los salvamos al saber esto preparemos este regalo siendo los que agradan a Dios antes de ir al cielo cuando testifiquemos la palabra de Dios a cada alma la hagamos volver de la muerte y la salvemos habrá fiesta en el cielo todos los días con gran gozo por un alma que se arrepiente que por 99 justos no deberíamos ir todos al cielo teniendo esto en cuenta una vez que nacemos en esta tierra sin duda llegará el momento de volver al reino de los cielos sin embargo no volvamos al cielo con las manos vacías espero que podamos ir al cielo con los brazos llenos de hermosos regalos que agradan a Dios veamos Daniel capítulo 12 versículo 1 en el capítulo 12 versículo 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad los que enseñan la justicia a la multitud en otras palabras los que guían a muchos a la verdad al arrepentimiento y a volver al lado de Dios resplandecerán como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad con el regalo de enseñar la justicia a la multitud preparémonos diligentemente corriendo hacia el reino de los cielos y hacia ese día glorioso en que nos encontraremos con Dios con esto me gustaría concluir este sermón muchas gracias gracias a la multitud Gracias.